La mantiene abierta, genera sentimientos importantes y sobre todo siempre nos llena de abundancia. Me gustaría que voltearas a tu lado izquierdo, a tu lado derecho y dieras gracias por ese compañero que está contigo. A manera de ejercicio, me gustaría que cada vez que sales de casa dijeras gracias por lo que papá o mamá me da. Gracias, gracias porque tengo la oportunidad de estar en la escuela recibiendo conocimiento. Alumnos, gracias por estar aquí. Banda de Guerra, Maestro Rubén, gracias por estar aquí. Luis David, gracias por semana con semana ensayar las escuelas. Tula, ciclo escolar 2023-2024. Para dar inicio a este importante evento, damos la bienvenida a nuestras autoridades municipales, educativas e invitados de honor que tendrán a bien acompañarnos en este día. Brindémosles un fuerte aplauso. Invitamos en este momento a las autoridades que pasen a tomar asiento aquí a mi sesión. Presidente Municipal Constitucional de Tula, Tamaulipas, el profesor Magdalena Javier Lara. También, señor, para vosotros, el ingeniero Felipe de Jesús López Rojas, director regional de ITEA. Brindémosle un fuerte aplauso al ingeniero Aurelio Castillo Tobá, titular de Tula, Tamaulipas. También nos acompaña la maestra María Cristina Martínez Zúñiga, jefa de sector 13 de primaria. También nos acompaña el maestro Rodolfo Díaz Cruz, jefe de sector 12 nivel preescolar. Es un honor recibir esta mañana el maestro Luis Bello Galván, supervisor de educación secundaria zona escolar a todos. No puede tardar la presencia del maestro Miguel Láñez Vázquez Espinosa, subdirector de nuestra secundaria. Gracias. 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 Gracias, se lo damos por gusto a el profesor Luis Meio, quien es un inspector, por acompañarte a esta zona electoral. Tengo tiempo para los que nos identificamos enormemente esa participación tan importante del proceso educativo que viene a inyectar ese esfuerzo que conjuntamente los alumnos, apoyados y respaldados en todo momento por los padres de familia, como es la educación, hoy nuestro gobernador, Américo Villarreal Arraya, a través de la Secretaría de Educación Pública, precisamente también a través de CREDES, de TULA, que dirige, afinalmente, el ingeniero Aurelio Castillo Todas, hoy llega a sus manos. Ese apoyo, ese apoyo en esas becas avanza, que precisamente es para todos aquellos alumnos y alumnos que no alcanzaron o no obtuvieron esos apoyos en nombre de ellos. Y que hoy, todos y cada uno de ustedes tendrán en sus manos para regular el esfuerzo, para regular el trabajo, el tesón, el ahistro, cada quien en sus respectivos distintos dioses. Por ello, nuestro reconocimiento. Saludos con gusto a toda la estructura educativa que viene a fortalecer y a dar fe en legal de esta entrega tan importante de nuestros estímulos educativos. No sin antes decirles, y en representación de nuestro presidente, Antonio Oreja Villarreal, que nos exhorta a que continúen con ese tesón, con esas ganas que siempre les destaco. Y también decirles, en estas próximas fechas de sembrinas, que ya... ...nos abuelos, que lo que vale de una persona es la palabra. Segundo año, Velázquez Ramírez Rebeca. ¡Felicidades! 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 Gracias.